Sin el Ecuador, de luz colombiana La idea del show empieza con una canción que cantamos aleatoriamente, canción con todos. Nos dimos cuenta que ese tipo de canciones también representaba un denominador común en el grupo, que fue muy raro porque no nos habíamos percatado hasta ese momento. Y la verdad que la música latinoamericana de alguna u otra manera nos une a los tres integrantes. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta conmigo. América representa para mí un poco volver a mis orígenes. Yo crecí con esta música y es, bueno, me toca el alma. En la voz, en la voz, en la voz. América es una conjunción artística donde se mixtura absolutamente todo. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 ay. América es la mayor expresión, diría yo, que hemos logrado hasta el momento como agrupación. Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? De un mensaje. Música Música Bueno, este show América tiene sobre todo componentes del repertorio latinoamericano, instrumentos latinoamericanos es un show que busca conectarnos con la tierra, con lo que somos con todas esas cuestiones que nos representan, con nuestra identidad es un show que te pasea por distintos lugares distintos paisajes, distintos países distinta gente sobre todo por la diversidad es América voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir desamor, desencuentro perdón y olvido cuerpo con mineral pueblos trabajadores infancias pobres cinco siglos igual somos fervientemente latinoamericanos y cuando lleguen los días que nosotros esperamos con todas las melodías haremos un solo canto el cielo será un celeste el cielo será un celeste es un show que personalmente me llega a lo más íntimo yo creo que es un poquito el resumen de la música que he hecho en toda mi vida me hueles a futuro y libertad amé-ri-ca 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 me hueles a pradera amé-ri-ca 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 ¡América! 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 ¡América!